al maestro Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, miembro de esta familia sin censura, quien hoy nos trae para esta audiencia, para este espacio libre como el viento, una investigación que va a dejar la víbora chillando. Querido maestro, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Vicente, público memorioso, buenos días, y sí, fíjense que mexicanos contra la corrupción y la impunidad y sus amigos de Nexos están desesperados por dinamitar la cuarta transformación, y como no han podido hacerlo a través de sus legiones de bots y haters chumelizados, han decidido hacer a la vieja usanza, colocar infiltrados para tratar de dinamitar este proyecto transformador desde dentro, los caballos de Troya, y hoy, como bien dices, querido Vicente, les presentamos al público de Sin Censura, esta investigación especial, pues bueno, sobre un personaje que quiere golpear desde sus entrañas al gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Afortunadamente, Vicente, público, la gente está muy alerta, ya ha abierto los ojos, y apenas detectar la tropelía, nos contactaron, y es que apenas la semana pasada, una fuente que trabaja en el gobierno de la Ciudad de México, nos buscó para exponernos que el director general de planeación y políticas de la CEMOVI, Salvador Medina Ramírez, ha trabajado con organizaciones y medios de comunicación furiosamente antilópez obradoristas, como la organización civil, fundada por Claudio X. González, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pero no solamente eso, además, ha trabajado en el portal de noticias Animal Político, en la revista Nexus, y en el periódico Reforma. Y como no nos gustan las inferencias, pusimos manos a la obra, Vicente, e iniciamos una investigación periodística, y pues ahí están los datos duros de este director general de planeación y políticas. Aquí ustedes pueden ver a este personaje, Salvador Medina Ramírez, y en efecto, confirmamos estos señalamientos. Tras realizar minuciosas pesquisas, pudimos constatar que este personaje, Salvador Medina Ramírez, de acuerdo con el portal Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ha colaborado en esta organización mal llamada de la sociedad civil, fundada por el hijo de Kimberly Clark, este personaje que no cesa ni un solo día, Claudio X. González, de encabezar la embestida en contra del presidente López Obrador, y todos los personajes que tienen que ver con la cuarta transformación. Y nosotros vemos aquí, de alguna manera, como este personaje ha realizado investigaciones en este portal de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. No es solamente un colaborador más, es también un investigador que ha sido pagado por esa organización civil. Ahora bien, además de trabajar actualmente como funcionario público en la CEMOVI, desde 2014, Medina Ramírez es colaborador de la revista Nexos. Pero no es solo un colaborador más, tampoco. Medina Ramírez presta servicios de redacción a la empresa Nexo Sociedad Ciencia y Literatura, Sociedad Anónima de Capital Variable, que, como sabe muy bien el público memorioso, es propiedad de Héctor Aguilar Camiel, quien ha llamado al presidente de la República, pendejo y petulante, entre otras muchas injurias que ha ido sembrando por aquí y por allá. Y de acuerdo a documentos a los que tuvimos acceso, este personaje ha recibido pagos de 60 mil pesos, por ejemplo, por redactar textos en la empresa de Héctor Aguilar Camín. Nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, este reporte de actividades donde nosotros observamos, esto es únicamente, debo decir, lo que él mismo declara, pero vemos en este reporte la redacción de textos y donde aparece la empresa de Héctor Aguilar Camín, Nexo Sociedad Ciencia y Literatura, a ver si le podemos hacer un zoom, y ahí viene una cantidad, 60 mil pesos, pero nos dice que continúa vigente, él no ha dejado de trabajar ahí. Entonces, eso no es conflicto de interés, que un personaje que es funcionario, alto funcionario de la CEMOVI, esté trabajando en la empresa de Héctor Aguilar Camín y continúe vigente recibiendo pago de esa asociación, de esa empresa, no es conflicto de interés. Habría que revisarlo detalladamente, pero eso no es todo público memorioso. Además, ha trabajado como consultor y como consultor en el Fondo de Cultura Económica, ha trabajado con Mario Delgado Carrillo, el actual dirigente del partido Morena, aquí nosotros lo podemos ver. Estos son los datos duros. Aquí vemos que ha recibido 15 mil pesos, por ejemplo, de asesorías con este personaje, pero además de la revista Nexos, Vicente, Salvador Medina tiene otros clientes, y lo ponemos entre comillas porque así es como él los presenta, como el Banco Nacional de Comercio Exterior, el periódico Milenio, e incluso, como digo, el propio presidente del partido Morena, a quien, de hecho, pues le ha presentado, le ha prestado servicios de consultoría, como se puede ver, en la propia declaración de intereses de este funcionario de la CEMOVI. Aquí podemos ver, por ejemplo, también, pues, los textos que ha publicado en Milenio, en Animal Político, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y una de nuestras fuentes, público memorioso en CEMOVI, nos asegura que Medina Ramírez, quien, por cierto, es el encargado de proponer la expedición de permisos, autorizaciones de regulación, promoción, fomento y reordenamiento, u otros instrumentos jurídicos para la definición de proyectos y estudios de movilidad en toda la Ciudad de México, ha llegado a esa dependencia recomendado por el propio secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lallú Loaes. Y nosotros, hay que recordar quién es Andrés Lallú Loaesa. Andrés Lallú Loaesa es hijo de Soledad Loaesa, es sobrino de Guadalupe Loaesa, estos personajes que son profundamente antilopesobradoristas, estos personajes que son miembros de la revista Nexos, del consejo editorial, en el caso de su mamá, de Soledad Loaesa, y editorialista del periódico Reforma, en el caso de su tía Guadalupe Loaesa. Ahora mal, porque las cosas se van poniendo peor. Salvador Medina, este funcionario de la CEMOVI, adicionalmente ha colaborado en medios de comunicación corporativos, como el universal de Junco, de Eli Ortiz, en Animal Político, como digo, pero además de colaborar ahí, es parte del consejo editorial del periódico Reforma. Nos dicen que estuvo él de dos mil diecisiete hasta el año pasado. Ahí fue miembro del consejo editorial del periódico que tanto ha golpeado al presidente de la república. Aquí nosotros podemos ir viendo lo que ha escrito en esos medios de comunicación. Él, por cierto, se firma en el Twitter como arroba el Nahual. Ahora, de acuerdo con otras fuentes consultadas para este reportaje especial, la jefa de gobierno, Vicente, no está al tanto de las actividades que Salvador Medina realiza de manera paralela a sus funciones como funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Lo cierto es que de acuerdo con su propia declaración de intereses, podemos observar que en agosto y noviembre de dos mil dieciocho este personaje realizó viajes a Suecia, Colombia y Bolivia, que fueron pagados por la embajada de Suiza, el Banco Interamericano de Desarrollo, una organización, por cierto, financiera estadounidense, con fama de injerencista para la cual, por cierto, Medina Ramírez ha trabajado. Entonces, ojo ahí, insisto, no se nos olvide qué personaje, de acuerdo a las versiones que nos han dicho, fue quien lo integró al equipo de la jefa de gobierno, Andrés Layú, lo es jefe y amigo de Medina Mora, que es hijo, insisto, de la profesora investigadora del Colegio de México Soledad Loaesa Tobar, que colabora actualmente en la plataforma Latinus, que pertenece actualmente también al consejo editorial de la revista Nexos, propiedad de Héctor Aguilar Camín, y que es sobrino de la escritora clasista y burlona, Guadalupe Loaesa, editorialista del periódico Reforma, que se ha caracterizado, insisto, por su virulento López Obradorismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Layú, amigo de Leo Zuckerman también, y expanelista del programa Foro TV, nosotros podemos ver las imágenes que así lo constatan, este personaje que estuvo ahí en la hora de opinar en Foro TV, colocó en un puesto tan estratégico a Medina Ramírez? ¿Por qué? ¿Acaso Layú ignoraba que el articulista de Nexos, por otra parte, es el actual director de general de planeación y políticas de la CEMOVI, pero trabajó como coordinador de desarrollo urbano, en una cosa que se llama el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, que no es otra cosa, Vicente Público Memorioso, que una organización estadounidense que recibe financiamiento de la USAID, esta organización que tanto ha soltado dinero para mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Animal Político, el INCO y otras tantas, ahí ha trabajado. Entonces, ¿qué tenemos ahí público memorioso? ¿De qué se trata? Ahí nosotros podemos ver en la imagen, a ver si no la puede poner, donde está el escudo, precisamente, de la USAID, ¿sí? Ahí está. Y si lo sabía Layú, ¿por qué lo ha pasado por alto? ¿Por qué no lo evitó? Y si no estaba al tanto, será prudente, Vicente Público, que un personaje que ha trabajado tan estrechamente ligado a organizaciones injerencistas y medios de comunicación virulentamente antilópez obradoristas, continúe permaneciendo en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, el riesgo podría ser demasiado alto, y no solamente para Sheinbaum, sino también para el proyecto de transformación que se encuentra en curso y que tanto escozor le está suscitando a la derecha corporativa. Ojalá que al ver este reportaje especial en Sin Censura, la jefa de gobierno, pues, no tarde en rectificar, le eche un ojo, porque público memorioso Vicente se necesita de un auténtico departamento de recursos humanos o de un departamento de personal que se encargue de vigilar, pues, ¿a quién están contratando? ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién es Andrés Layu? Estaba sentado, no hace mucho tiempo, con Leo Zuckerman en Televisa, en Foro TV, en Es la Hora de Opinar, no son solamente colaboradores, son amigos. Este personaje es hijo de gente profundamente antilope sobradorista, y sí, nos dirán, bueno, pues, ahí está Efraín Huerta y David Huerta, pero aquí no parece ser el caso, aquí parece haber otra cosa, y sería muy importante que pusiéramos lupa a los personajes que aparecen en el directorio de los gobiernos, porque no le están informando al presidente de la república que ahí está, en alguna parte de su equipo, gente que trabaja para esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, para Animal Político, para Milenio, ahí tenemos al hermano de Ricardo Rafael, que está enquistado en la Secretaría de Cultura, y ahora vemos a este personaje que, realizando investigaciones para mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues ahora es flamante funcionario público justo en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tendría que estar ahí haciendo? ¿Se habrá arrepentido, simple y sencillamente andaba en busca de chamba? ¿O será otra cosa? ¿Será este infiltrado que se ha metido como el caballo de Troya para dinamitar al gobierno de la Ciudad de México, para darle gusto a sus auténticos patrones? No parece nada coincidente que haya estado escribiendo en Animal Político, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el Universal, en Milenio, que se ha empleado actualmente en Nexo, Sociedad, Ciencia y Literatura, propiedad de Aguilar Camín. No parece para nada coincidente, pero esos son, querido Vicente Público Memorioso, los datos duros y la investigación que hoy les presentamos, porque es importante no periclitar en este afán de quitarle la máscara a la corrupción. La gente lo tiene que saber, pero también lo deben saber los funcionarios públicos, los políticos, López Obrador, Claudia Sheinbaum, para que hagan una limpia, se necesita hacer una limpia para que no le metan el pie desde el interior a la transformación de este país, querido Vicente. Pues qué interesante lo que nos has desmenuzado, mi querido Ricardo Sevilla, y antes de que te despidas, invitando a la gente a tus redes sociales y a tus trincheras, yo te quiero pedir...